12 con 25 minutos del mediodía. La eutanasia. La eutanasia es un procedimiento que permite acceder a la muerte médicamente de manera voluntaria y así terminar con la vida humana de una forma digna ante el sufrimiento que provoca una patología crónica, una patología terminal o alguna condición. Pero ahora se conoce también la doble eutanasia a propósito de un reciente caso. Hoy vamos a conocer más sobre esta doble eutanasia, la eutanasia normal que conocemos y en todo caso los aspectos psicológico y legal ante esta decisión que toma una persona con respecto a su vida. Y para entrar en contexto y conocer aún más de lo que se llama la doble eutanasia, tenemos un trabajo especial que ha preparado nuestra productora Jessica Ferrer. Doble eutanasia. De pronto en los últimos días hemos escuchado hablar de la doble eutanasia. Como el término lo apunta, se trata de una muerte doble, es decir, aplicar el procedimiento en dos personas al mismo tiempo. Un pionero en este método es Países Bajos, en donde la eutanasia y el suicidio asistido están despenalizados desde el 2002 y en donde el pasado 5 de febrero ocurrió una doble eutanasia. Para el exministro de Países Bajos, Dries Van Ack, no existía una manera más decente para despedirse del mundo que juntó a su esposa, Eugenin, ambos de 93 años de edad. El matrimonio que mantenía siete décadas junto presentaba deterioro progresivo del estado de salud, especialmente de quien ocupó importantes cargos como ministro de Justicia, ministro de Relaciones Exteriores, primer ministro en tres gabinetes del gobierno norlandés, embajador de la Unión Europea ante Japón y Estados Unidos. El influyente político Dries sufrió en el 2019 una hemorragia cerebral, lo que causó degeneración. Con esto se suma un caso más a la conocida doble eutanasia, una práctica minoritaria pero cada vez más frecuente en países europeos, donde la aplicación de la eutanasia en pareja actualmente representa el 5,1% total de los casos. No obstante, el Centro de Expertos de Eutanasia ha detectado un ligero aumento en las cifras anuales. En el 2020 se registraron 26 procedimientos, en el 2021 el número se elevó a 32 y en el 2022 a 58 procesos. Luego de 50 años de debate en la Cámara, Países Bajos se convirtió en la primera nación del mundo en aprobar una ley que permitiera a ciertos pacientes terminar dignamente con su vida. Gracias a nuestra productora Jessica Ferrer por este micro tan interesante y bueno, le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, el doctor Arturo Rodríguez Miliet, médico psiquiatra del Centro Médico de Caracas. Doctor, bienvenido, sobre todo para revisar un tema tan interesante como este, tan delicado como este y revisar de alguna manera el aspecto psicológico de un paciente, de una persona que decide terminar con su vida, digamos a través de la asistencia de un médico o como ocurre también allí en Países Bajos, que además es legal, lo que se llama el suicidio asistido. Bienvenido a Agenda Éxitos, les saludamos Zunaya Menábar y Albany Lozada. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Encantado, mucho gusto y encantado de participar con ustedes en este tema tan controversial. Sí, porque tiene como muchas aristas además, ¿no? Desde los aspectos legales hasta los aspectos religiosos, los aspectos psicológicos, bueno, que lleva a una persona a querer decir, bueno, yo ya no quiero seguir luchando con una enfermedad o no quiero seguir luchando con un dolor, con una soledad o con una depresión y prefiero ponerle fin a mi vida. ¿Qué hay detrás de eso? O no sé, ¿por qué nos cuesta a veces tanto asumir la muerte como parte de la vida? Y por eso nos causa como cierta, no sé, temor e incertidumbre que alguien pueda tomar una decisión de ese tipo. Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista, digamos, del marco jurídico, del marco legal en Venezuela, sencilla y llanamente la eutanasia no está contemplada, por consiguiente no es legal, e incluso podría ser hasta penalizada cualquier persona o cualquier individuo profesional de la salud que aplique este procedimiento a solicitud de un paciente, o por más que haga solicitud de un paciente, tiene un carácter, digamos, ilegal. Pero más allá de lo legal o lo no legal, y entrando más bien en el punto de lo ético, el tema de la decisión sobre la muerte, desde el punto de vista de la salud mental, para nosotros como psiquiatras, tendría que estar estrictamente relacionada con la veracidad que puede tener en un momento determinado para un paciente la convicción de que quiere morir. Muchos pacientes, bajo situaciones extremas o situaciones de depresión, pueden experimentar deseos de muerte o pueden estar valorando la muerte como la única alternativa y la única opción, sin que eso verdaderamente represente la expresión real de su pensamiento, sino una manifestación sintomática de un cuadro depresivo donde las ideas de suicidio o las ideas de autodesaparición forman parte de síntomas, más no realmente hacia el cuerpo con las ideologías, ni el pensamiento, ni la necesidad real del paciente. De manera tal que el rol de un psiquiatra en una situación de ese tipo, eventualmente donde se pudiese discutir la decisión de la eutanasia, pasaría por la necesidad de evaluar si el paciente realmente está en situación emocional, como para poder decidir eso de una manera certera, es decir, que sea una verdadera expresión de su deseo y no una manifestación sintomática de una depresión, como muchas veces ocurre. Ahora, doctor, los países en los que sí es legal aplicar este procedimiento, para esos pacientes que en un momento determinado, por ejemplo, y específicamente están sufriendo una patología que no tiene cura, que implica un deterioro progresivo o incluso hacerle frente a un dolor físico inmanejable. A ver, cuando una persona está pasando por una situación como esa psicológicamente, sí que podría estar preparado para asumir la muerte y verla como, digamos, como un descanso a tanto sufrimiento, a tanto dolor. Es precisamente lo controversial, porque podría estar en esa condición o podría no estar. Cuando hablamos de pacientes en condición terminal, hay pacientes en condición terminal que saben que van a morir, que saben que tienen situaciones previas, que saben que no tienen mayor alternativa y, sin embargo, mantienen un apego especial hacia la vida y una necesidad de hacer las últimas actos, las últimas manifestaciones de afecto a su entorno. En fin, hay un apego a la vida en algunas personas que tienen este tipo de sufrimiento. Y hay otros que dicen, ¿sabe qué? Yo no quiero sufrir más y yo me quiero despedir. Y no habría una manera de discutir quién es tan lo cierto y quién no. Como psiquiatras, como médicos, digamos, abocados a la salud, a la valoración de la salud mental, en una situación donde pudiese plantearse, porque hay un marco legal que lo permite, la eutanasia, el psiquiatra o el médico o el psicólogo clínico que esté en una unidad de este tipo tendría que valorar si esa persona está o no está, por ejemplo, en un grado extremo de depresión. Porque si está en un grado extremo de depresión, pues va a querer morir, pero realmente no es su deseo si no es un síntoma depresivo. Entonces, ¿cuándo estamos hablando de que la persona está realmente decidiendo con todas sus condiciones mentales intactas que desea realmente morir? Eso desde el punto de vista de lo que realmente la persona podría querer. Y desde el punto de vista de la factibilidad de ponerlo en práctica, desde el punto de vista del cuerpo médico, es si realmente ese paciente está en una situación extrema, si realmente ese paciente no tiene ninguna opción ni ninguna alternativa y realmente está en una condición verdaderamente terminal. O sea, que más allá de la voluntad del paciente en este caso, se requeriría como el concurso de distintos especialistas que determinen el estado de ese paciente que está manifestando la voluntad de ser sometido a la eutanasia, ¿no? Claro, por supuesto, porque cuando hablamos entonces de la situación extrema, entonces las situaciones extremas normalmente abren un espectro y un rango. O sea, determinar cuál es la línea y el punto exacto donde a partir de ahora sí se puede decidir morir y a partir de aquí no, es muy fina y es muy sutil. Entonces, indudablemente las personas pueden tener el derecho en un momento determinado de decir, ¿sabes qué? No quiero sufrir más, yo quiero terminar esto de una manera sin dolor y si tiene la alternativa de la eutanasia puede solicitarla. Pero de ahí en el momento de la expresión del paciente hay que ver si desde el punto de vista médico realmente ese paciente no tiene ninguna otra opción y realmente pues la expectativa de vida o la capacidad de ofrecer alternativas para la cura están ya en el límite extremo, donde ya no es posible más nada que hacer. Por eso es controversial, porque yo diría que cada caso y cada situación debe ser objeto de una discusión, debe ser objeto de un análisis, debe ser objeto de un estudio y no simplemente una posición un tanto a la ligera de decir, yo sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, a mí sí me parece o no me parece, me parece justo o no me parece justo, porque estamos entrando en el marco de las subjetividades donde podemos estar tomando la decisión sobre la vida de una persona que está expresando un deseo de morir y realmente pues podría tener opciones distintas a esas. Incluso en el caso de esta pareja que recientemente en el Reino Unido, en el Reino Unido, en el Reino de los Países Bajos, tomó la decisión, el primer ministro y la esposa, setenta y pico años de matrimonio, a algunos les parece hasta muy romántico, pero bueno, ¿qué hay detrás de eso? Porque si es complicado con una persona, imagínense, evaluar el caso de dos, que son parejas además, ¿no? Exactamente. El deseo de morir por sí mismo no debe ser suficiente para que ningún profesional de la salud, digamos, complazca a la persona, porque eso entonces es un suicidio asistido. Entonces ya cuando tienes, cuando estás hablando de la palabra suicidio, estás allá hablando de una situación distinta a lo que podría ser muerte asistida. Es decir, no es lo mismo complacer a una persona que se quiere morir a ayudar a una persona que ya se está muriendo y hacerle una situación en la que tenga un grado mínimo de dolor y de sufrimiento y que permite incluso para su entorno familiar una despedida más digna y de una manera, digamos, menos aparatosa de defenderse de la vida. Pero volvemos a lo mismo, una línea muy fina para decidirlo. Y ese tipo de cosas, el doble suicidio, y como se muere mi marido, me quiero morir yo, o viceversa, sí, puede ser romántico, pero yo diría que es un tipo de romanticismo propio y una novela negra más que... Sí, sin duda. Es muy raro todo. Ahora le pregunto, doctor, usted como especialista, ¿no? Acá en Venezuela lo tenemos clarísimo. La eutanasia es absolutamente ilegal. Sin embargo, usted que atiende a tantos pacientes, el deseo de morir, ¿en qué momento una persona ya llega a un punto que... O sea, más allá de los pacientes, bueno, que sufren de depresión, que sabemos y entendemos, ¿no? Lo difícil de esa condición. Pero, ¿qué puede llevar a una persona a tal punto de desesperación que ya prefiera la muerte a seguir viviendo? En una situación, digamos, clínicamente pura, donde hay una persona con una enfermedad terminal, donde ya detectas que esta persona no tiene una depresión clínica, podrá tener una depresión reactiva, podrá sentirse muy mal emocionalmente a propósito de la enfermedad que tiene, que es una cosa completamente distinta. Si esa enfermedad ha llegado a una situación extrema, donde la calidad de vida es paupérrima, porque el nivel de dolor o de sufrimiento físico por cualquier naturaleza es muy alto, donde las medidas que se tendrían que tomar para mantenerlo con vida son casi que heroicas, y donde el paciente no obtiene ningún beneficio real del hecho de vivir para lo sencillamente prolongado el sufrimiento, en ese contexto donde tú puedes decir, bueno, esta persona realmente no tiene una vida de calidad suficiente para mantenerla, ni hay la posibilidad de ofrecerle una opción para que eso se produzca. En esas circunstancias, entonces tú podrías comenzar a considerar como válido la eutanasia. Hay otras circunstancias que no necesariamente son eutanasias, pero que están muy próximas a ellas, y son, digamos, las expresiones de ayudar al paciente, permitir que el paciente se muera. Que no es que el cuerpo médico o el cuerpo de salud haga cosas para que la persona muera, sino para que el cuerpo médico deje de hacer ciertas cosas que son innecesarias para mantener la vida sin que realmente vaya a tener por eso ningún beneficio. Es decir, un paciente en una situación terminal puede tener por parte del mismo paciente, los familiares, la orden y dicen, ¿sabe que este señor le da un paro? Por favor, no lo reanime, no lo resisten. No hagan maniobras. Deje que la naturaleza actúe. Exactamente. Es como que permitir que el curso natural de la muerte no lo vayas a interrumpir. Como podrías hacerlo, si tú quieres, si una persona que no te termina, le hace un paro cardíaco, pues tú puedes intervenir, puedes hacer todas estas cosas de medicina heroica para que el paciente recuperara al paciente. Pero una persona que no va a regresar a una vida con calidad ni si lo que estás es postergando ese día de la muerte tres, cuatro, cinco días o un mes más, no tiene ningún sentido, naturalmente. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, están dentro del campo de lo ético y dentro del campo de la lógica racional, pues es factible que puedas asistir a un proceso de muerte que ya está en camino. Estamos conversando con el doctor Arturo Rodríguez Emiliet, el médico psiquiatra del Centro Médico de Caracas. Los familiares, ¿cómo afecta esto al resto de las personas que rodean al paciente que toma una decisión de ese tipo o que manifiesta la voluntad? Porque como en cada familia, pues hay distintas opciones hasta la hora de ir a cenar. Pues imagino que ante estas situaciones tan graves, habrá distintas opiniones de los que están cerca de ese paciente. Cuando estamos frente a un paciente en un cuadro terminal, que sería el caso donde se podría plantear el tema, evidentemente una enfermedad terminal, una enfermedad que desde el momento en que se diagnostica, se lo sabe el paciente, lo sabe la familia, se sabe que ese paciente va a morir, se comienza un proceso de duelo. Tal como hacemos un duelo cuando se nos muere un ser querido, cuando tenemos un diagnóstico, una enfermedad terminal, y el proceso de muerte comienza, hay un duelo anticipado. Ese duelo anticipado tiene distintas etapas y las personas y las familiares y los seres queridos se van preparando para que esa situación ocurra. ¿Y es necesario un acompañamiento profesional, por ejemplo, para la familia? ¿Es conveniente, por lo menos, un acompañamiento profesional? El apoyo a la familia, el apoyo a ese proceso de duelo, que aunque es natural, a veces es necesario asistirlo. Sobre todo porque cuando estamos hablando de un grupo familiar, no todos los miembros de la familia van a estar avanzando en el mismo nivel. Algunos todavía están en la fase de la negación, algunos todavía estarán aferrados al milagro, algunos todavía están diciendo, no, vamos a preguntarle a 15 médicos más después de que ha adoptado todas las alternativas. Entonces, si tienes familiares que están en una posición de negación, ya no están aceptando que eso va a ocurrir, pues entonces va a tener mucha resistencia a siquiera el planteamiento de la posibilidad de la muerte inmediata. Bueno, y tú lo ves, digamos, en niveles socioeconómicos y culturales muy bajos, sabe uno que muchas veces hay personas que están en una situación terminal y hay familiares que dicen, mire, si mi mamá se mata o si mi mamá se muere, yo lo mato a usted. O sea, esa amenaza ocurre. Claro, claro. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas veces la llevan a la práctica. Sí, señor. Muchas gracias al doctor Arturo Rodríguez Milie, médico psiquiatra del Centro Médico de Caracas. Nos vamos a ir a la pausa musical a través de Éxitos y al regreso otro invitado, Carlos Trapani, abogado. Vamos a estar revisando el aspecto legal sobre la eutanasia en Venezuela específicamente. Quimio. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Sonidos en primera fila. Han municlos. Sonidos en primera fila. Sonidos en primera fila. Están mostrando la HIMTA. Están mostrando las filas a la hora que tenemos. Cuándo hay que apasionar tu casa. Un saludo en cepa. Suisse. alsb увидermo. Gracias por ver el video 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 ¿Cómo ocurre? Gracias por ver el video 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 ¿Qué? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video